Vamos a trabajar con un proyecto nuevo que nos va a servir para ver una mezcla de distintas herramientas. En este caso vamos a poner la vista en 4483, que es uno de los sistemas de referencia con los que ya había trabajado y por tanto están en recientes. Y si no lo tuviera lo podría buscar por código, como estoy haciendo en este momento, y aquí está encontrándolo. Ya está la proyección en 4483 y la vemos ahí abajo. Vamos a añadir los estados y los municipios de México, que tenemos en la carpeta de admin México, estados y municipios, MGE, MGM. Ahí tenemos las dos capas. Vamos a poner la de estados sin color de relleno y con mayor ancho. Bueno, algunas de las herramientas interesantes, aparte de la de información, que ya hemos visto en el primer vídeo, que nos da información sobre las capas activas. Pues podemos, por ejemplo, utilizar la opción de aquí, info, para una capa que la tenemos disponible en propiedades. Activando la herramienta de información rápida, podemos usar un campo, como pueda ser el nombre de un municipio, o podríamos usar también una expresión. En este caso podríamos hacer una expresión compleja, que fuera una concatenación de varios campos o campos con otro tipo de información. Vamos a aplicar, aceptar y una vez tenemos el kick info, veis aquí que hay una opción de información rápida y lo que me muestra es la información cuando el cursor se detiene un instante sobre cualquier elemento de esa capa. Muy bien, otra opción interesante es el hiperlink. Vamos a visualizar aquí, por ejemplo, en la capa de estados. En la capa de estados podríamos crear un campo que contuviera un hiperenlace, ya fuera una carpeta, la dirección de un pdf, ya fuera una página web y desde las propiedades podríamos activar el hiperenlace indicándole el campo que contiene un directorio, un fichero de imagen, etc. Las herramientas principales de navegación las hemos ido viendo, con la rueda del ratón podemos acercarnos y alejarnos, tenemos también el zoom a la capa y tenemos aquí una barra de herramientas con las típicas herramientas de encuadre, zoom anterior, zoom posterior, zoom ventana, zoom a todo y alguna que también podría ser interesante como el gestor de encuadres, centrar la vista sobre un punto sobre unas coordenadas en concreto o el localizador o el localizador por atributo. Podemos indicar, por ejemplo, de la capa de estados que nos fuera al estado de Chiapas. Se hace un zoom exactamente al elemento que cumple con esa condición. Eso lo podríamos guardar, por ejemplo, como un encuadre, guardar y en cualquier momento, desde el gestor de encuadres, ir a ese encuadre que hemos almacenado, como un favorito. Es interesante cuando estamos trabajando en distintas áreas de trabajo de manera más o menos frecuente. Como he dicho, también se pueden centrar las coordenadas en un punto, se puede capturar el punto, etc. Tenemos herramientas de selección, que son la barra de botones que tenemos aquí y aquí las tenéis también todas enlistadas en el menú de selección y que funcionan siempre sobre la capa activa. Por ejemplo, si activamos la capa de municipios, yo puedo pulsar sobre un elemento y me lo selecciona. En color amarillo, que es el que tengo definido en las preferencias. Aquí en vista, si no me equivoco. Tenemos seleccionado por defecto el color amarillo, que le podríamos añadir un grado de transparencia, cambiar, etc. Muchas preferencias funcionan al reiniciar la aplicación. Podemos seleccionar por rectángulo, haciendo una ventana y seleccionar todos los elementos que intersectan. Podemos seleccionar por polígono irregular, podemos seleccionar por polilínea, por círculo, por área de influencia. Y son especialmente interesantes en la selección por capa y la selección por atributos. También podemos seleccionar todo, invertir la selección o limpiar la selección. Como digo, ante la duda, aquí tenemos siempre todas las herramientas disponibles. Una cosa a tener en cuenta es que si vamos a la tabla de atributos, todos los elementos que están seleccionados en la vista están seleccionados en la tabla. Por ejemplo, podemos subir aquí arriba, que veis todos los que hay seleccionados, como decía, limpiar la selección. La selección por atributos lo que nos permite es seleccionar un elemento que cumpla una condición. Por ejemplo, teniendo la capa de municipios activada, podemos decir que nos seleccione todos los que el código sea igual a un concreto. Y podemos complicar esta selección todo lo que queramos. Podemos darle nueva selección y hacer zoom al elemento seleccionado. Vale, muy bien. Una vez tenemos capas seleccionadas, en muchos casos lo que nos interesa es exportar estos elementos a una nueva capa. Para ello, sobre la capa activa, que tiene los elementos seleccionados, vamos a pulsar el botón derecho de exportar. Aquí seleccionaremos el formato de exportación, en este caso es el file, le indicamos donde queremos guardarlo, vamos a dejarlo por aquí mismo, capa sel, lo vamos a llamar. Usa la misma predicción que el origen, en este caso la del origen y la vista es la misma, por defecto nos aparece la predicción de la vista, los registros seleccionados, no queremos hacer una copia de toda la capa, sino que exporte solo los elementos seleccionados, le damos a siguiente, exportar y vemos que ya ha hecho la exportación. Nos indica si queremos añadir los datos a la vista, y ahí vemos la capa con los datos exportados. Bueno, con esto hemos dado un primer vistazo a las herramientas más básicas de selección y navegación, como digo hay muchas más, y conviene que las exploreis. Vamos a ver en un nuevo proyecto, en una nueva vista, cómo funciona la selección por atributos, para eso cargamos los datos que tenemos en Valencia, la carpeta Valencia de árboles y de barrios. Así vamos a seleccionar todos los árboles que pertenecen a un mismo barrio, ponemos el CRS de la vista mismo que el de las capas, y vamos a seleccionar uno de los barrios. En concreto, vamos a hacer la consulta por atributos, indicándole que el nombre del barrio es igual a Benimaclet. Toma selección, zoom a no seleccionado, y ahí tenemos. Queremos seleccionar exactamente todos los árboles que están contenidos ahí. Para ello, vamos a utilizar la herramienta de selección por capa. Hemos activado previamente a la capa de árboles, y ahora lo que nos pregunta es que de la capa activa, es decir, la de árboles, ¿qué queremos? Pues los elementos que intercepten, que estén contenidos en, varias de estas opciones nos pueden valer. Por ejemplo, que estén contenidos en, los elementos seleccionados de la capa de barrios. Le damos a nuevo conjunto, y vemos cómo los ha seleccionado. Vemos todo en amarillo, porque esto utiliza el mismo color de selección, pero ahora sí cambiamos. A oculto en la parte de barrios, vemos que ya tenemos los árboles, y podemos, a partir de aquí, exportarlos a una nueva capa, que era lo que estábamos buscando.